Blood Rod Lilith, origen. Eran las 21, 30, HS. María terminaba de arreglarse para salir con sus amigas. Era una fría noche, había mucho viento así que se podía escuchar como pasaba entre los árboles. Y allí estaba ella, observándola por la ventana. María podía sentir que la observaban, pero no le hizo caso a su intuición. Escuchó un golpe fuerte en la mesa, se dio vuelta rápidamente, y ahí estaba ella que en sus manos tenía un botón, lo miró extrañada y vio que lo apretó. Las luces se apagaron y se llegó a escuchar la voz bajita de ella diciendo, ella está aquí, ella te está mirando. María quedó en shock mientras escuchaba los pasos de ella acercándose, sintió unas frías manos tomándola del cuello y empujándola contra la pared. Ella sacó un machete detrás de su cuerpo y con él le cortó el cuello a María. María empezó a gritar de dolor pero ella le tapó la boca, gritar no te servirá de nada en este momento dijo punto y así es como fue la primera muerte de toda una masacre. Ella se llamaba Lily Tiller, de unos 13 años, actualmente 19, de ojos color miel y piel clara. Era una de las chicas más respetadas y queridas del colegio por su belleza, carisma y por ser buena persona, aunque era esquizofrénica. Ella tenía una hermana menor, Melandi, su madre Melissa y su padre Hernán. La esquizofrenia de Lily te empeoraba, pero no le impedía seguir adelante. El 19 de mayo de 2008 salió de su casa rumbo al colegio, esperando cruzarse con su mejor amiga Daniela o con su mejor amigo Nicolai. Se cruzó con los dos y fueron directo a la escuela, obviamente los recibieron con besos y abrazos, era de esperarse eso. A la salida del colegio Lilith empezó a llorar. Lilith, ¿qué sucede? Pregunto Nicolai. Ella está ahí, la veo, la siento le respondió entre el llanto. ¿Quién? Pregunto Daniela. Ella la chica que me controla, le tengo miedo. Después de eso Lilith se fue corriendo a su casa mientras lloraba, entró a su casa y se encerró en su cuarto, su llanto era incontrolable. Ella está aquí, ella ella me está mirando decía una y otra vez mientras comenzó a lanzar cosas a la pared, mientras se golpeaba continuamente. Su hermana, al verla, se asustó mucho. Hay que hacer algo dijo Melandi. ¿Pero qué? Contesto su madre Melissa hay que internarla en un psiquiátrico dijo su padre Hernán. En un psiquiátrico, no, no podemos dejarla como un bulto estoboso. No tenemos opción el psicólogo no ha dado avancer de una mejora. Hernán entro y tomo de los brazos a Lilith. ¿Qué haces? Dijo Lilith sueltenme. Pero fue inútil decirlo, ya que aún así la internaron Lilith no se curaba es más su esquizofrenia aumentó y poco a poco su familia se fue olvidando de ella. El 19 de mayo de 2009 Nicolai caminaba por la calle fría y de noche, extrañaba mucho a su mejor amiga, se sentía algo solo. Escuchó un grito de dolor que provenía de un callejón, a lo que no dudó en ir a ver lo que sucedía. Al llegar vio a uno de sus amigos casi muerto perdiendo sangre y a una chica portando una mochila en la espalda que no se le notaba el rostro. Se abalanzó sobre ella y le miró la cara. Lilith dijo Nicolai al reconocerle el rostro. ¿Qué demonios te sucede Lilith? Estás loca. Le gritó en la cara a Lilith, ella solo se le acercó al rostro y dijo, soy igual que tú, un monstruo. ¿Acaso no estabas en un psiquiatra? Contesto Nico. Logre escapar. ¿Y qué pasó con tus hermosos ojos? Las inyecciones me provocaron esto, le gritó a Nico con odio en su voz. Tú también serás un monstruo, no lo evitarás. Lilith se fue corriendo, mientras que Nico lloraba al ver a su amigo muerto. Ella se dirigió a su antigua casa para poder ver a lo que era su familia. Vio que eran muy felices por el momento, a lo que Lilith no le gustaba. Sacó una ballesta y apuntó a través de la ventana, su hermanita la había visto, pero Lilith no le había dado tiempo de gritar, disparó rápidamente su flecha, que atravesó el caneo de Melandi, lo mismo pasó con Melissa, pero con su padre fue distinto. Rompió la ventana y entró por ahí, apagó las luces haciendo que su padre se asuste. Hola, padre dijo Lilith con su voz bajita ¿te acuerdas de mí, Lilith? Pero su padre no respondió, estaba muy asustado. Está bien, no respondas ella está aquí, ella te está mirando. Dijo mientras se le acercaba preparando su machete. Lilith no me ataques. Dijo su padre mientras lloraba, pero a Lilith nadie la podía detener, a ella ya la había dominado la chica que siempre veía. Lilith le lavó su machete y rió, pero vio como el vecino, que le gustaba la miraba, así que ella susurró perdón y se fue corriendo. Después de dos años de aquellas tragedias que habían sufrido el barrio y el país todo había calmado, ¿o no? El día 19 de mayo de 2011 Nicolai recordaba todo lo que había sucedido. Que extraño, siento que algo me falta, pero no recuerdo que dijo así, Lilith, ella tenía razón, soy un monstruo ahora que soy el terror rojo. ¿Ves que yo no me equivoco? Dijo Lilith, que estaba detrás de él. ¿Lilith? La misma. El noto que detrás de ella había todo un camino de sangre y muertos, además de que ella estaba cubierta de sangre. La miro fijamente. Has cambiado mucho. Dijo pero Lilith solo se le acercó y le dijo. Ella está aquí, ella te está mirando, y ellos a ti, dijo Nicolai mientras su sombra se movía sola. Gracias por ver el video.